El signo más cierto de la sabiduría es la serenidad constante. Nadie está libre de decir estupideces, lo malo es decirlas con énfasis. Yo no me encuentro a mí mismo cuando más me busco. Me encuentro por sorpresa cuando menos lo espero. Lo más maravilloso del mundo es saber cómo pertenecer a uno mismo. La obra más grande y gloriosa del hombre es cómo vivir con un propósito. A quienes me preguntan por mis viajes les contesto que sé de qué huyo pero ignoro lo que busco. Quien no vive de algún modo para los demás, tampoco vive para sí mismo. La cobardía es la madre de la crueldad. Saber de memoria no es saber, es tener lo que se ha dado a guardar a la memoria. Prohibir algo es despertar el deseo. A nadie le va mal durante mucho tiempo sin que él mismo no tenga la culpa. Prefiero ser inoportuno e indiscreto antes que adulador y taimado. Nada fija tan intensamente un recuerdo como el deseo de olvidarlo. Rechazo toda violencia en un alma tierna que se adiestra para el honor y la libertad.